Espero que el próximo año todas esas instalaciones puedan estar en perfecto estado de uso. Acá el plan insular de infraestructuras culturales dentro del marco estratégico de desarrollo del Cabildo, 32 millones creo que son para los 31 ayuntamientos de Tenerife en un plan a 5 años vista. En el caso de Garachico, el ayuntamiento ha puesto como necesidad para esa inversión del Cabildo del PIC, del Plan Insular de Infraestructuras Culturales, la compra del antiguo empaquetado de la FAS y también la Casa de la Música que se va a denominar, o se denomina ya Pedro Antonio Pérez Delgado, que sería en la Casa de San Isidoro. El antiguo empaquetado es una inversión de 2 millones y medio de euros, incluso contando en la redacción del proyecto, y la Casa de la Música 450.000 euros, estamos hablando prácticamente de 3 millones de euros en esas dos infraestructuras culturales. Fundamentalmente, alcalde, la compra del antiguo empaquetado va a marcar un punto de inflexión también añadido a las infraestructuras culturales que ya tiene la villa y puertos. Una vez que eso esté en marcha, va a ser realmente increíble. Es una obra fundamental. Yo siempre, desde que acepto el cargo de alcalde, he intentado por todos los medios actuar en ese edificio. Edificio privado, como se ha dicho, habría que adquirirlo y luego actuar. Es fundamental para Galactico, por su situación, por sus dimensiones, y por todo lo que va a suponer para el futuro, no solo cultural, sino de otros puntos de vista. Un paréntesis. Cuando dices, habría que adquirirlo, ¿hay acuerdos con los propietarios, claro? Bueno, el acuerdo con los propietarios es lo de menos, en este caso. Lo demás es lo que digan las tasaciones, las tasaciones de los técnicos, que en este caso hay algunas hechas ya, estamos pidiendo más, porque bueno, mira el caso de las telecitas, tenemos que estar con pie firme con estas cosas, porque al final, cualquier error te puede costar el tener que ir a buscar. Y eso no hay que decir eso a nadie. Y hoy en día parece que esto es, bueno, moneda de curso común todos los días, porque parece que los alcaldes aquí estamos en el punto de vida, ¿no? Entonces, bien, debemos hacer las cosas bien, y de hecho, bueno, les estoy mandando todas las precauciones para hacer las cosas desde ese punto de vista. Hemos pedido varias tasaciones, no solo desde el punto de vista edificatorio, sino desde el punto de vista económico, del lucro que puede tener ese edificio, y están en marcha. Bueno, pues lo que digan estas tasaciones, que en principio podrían estar en torno a un millón doscientos mil euros, un millón trescientos, un millón cuatrocientos más o menos, eso se tiene que añadir a esos dos millones y medio de euros que están ahí. Tú has dicho que no son para la adquisición, que son para el proyecto, la redacción del proyecto y para la obra que hay que hacer. Con lo cual, al final, pues, es una inversión que se puede hacer ahí, si se hace, en torno a cuatro millones de euros. Con la adquisición, con la adquisición y con la redacción del proyecto y las obras en sí. O sea, que es una obra muy importante, importantísima. Y creo que, bueno, yo por supuesto tengo mucha ilusión en esa actuación, porque le va a dar incluso otra dimensión estética a esa parte del archivo, que es la más deteriorada que está y la que se ve desde todos los lugares. Por lo tanto, hacer una adaptación allí, que estéticamente sea bonita, por decirlo de algún modo, y que tenga los usos que vaya a tener, pues, evidentemente, a nosotros nos llena de ilusión. La adquisición sería, en principio, un 50% del gobierno de Canarias y el ayuntamiento de Galachico. O sea, un ayuntamiento pequeño como Galachico, tener que afrontar en torno a seiscientos, setecientos mil euros para la compra de un edificio, creo que es una apuesta clara en lo que nosotros queremos para nuestro municipio. Y que no estamos de pedigüeños todo el día, para que incluso las otras administraciones te compren los edificios, te compren las parcelas, y que nosotros, si un ayuntamiento de Galachico nos atrevemos a hacer esa operación, pues, quiere decir que estamos haciendo una clara y firme apuesta por el sector cultural y por otro tipo de cosas que no son fáciles de hacer.